Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas a reír Y yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer Y yo sé que eres chiquito y que te vas a reír